Ya hice el equipaje Lo último que puse fue tu foto en la maleta Te lo dejo todo y un adiós escrito en servilleta Hice lo que pude y aunque las cosas no salieron bien Quise quedarme, sé que no lo entiendes y ni yo lo entiendo Por más que trate Este frío se siente 24 a 7 La ciudad sin ti se siente diferente Me duele lo que vio venir Si el año tiene 12 meses Porque para decir adiós tuve que elegir diciembre Me va a costar sobrevivir La soledad será distinta Y solamente quiero aceptar que doler a vivir Mi primera navidad sin ti No me quedan fuerzas Las que tenía las perdí en todas las batallas Que intenté evitar para que este día no llegara Este frío se siente 24 a 7 La ciudad sin ti La ciudad sin ti se siente diferente Me duele lo que vio venir Si el año tiene 12 meses Porque para decir adiós Porque para decir adiós tuve que elegir diciembre Me va a costar sobrevivir La soledad será distinta Y solamente queda aceptar que doler a vivir Mi primera navidad sin ti Ya hice el equipaje Lo último que puse fue tu foto en la maleta Mi volta sin ti Mi primera navidad sin ti En un año ayer Mi primera navidad sin ti Con el año ayer Libertad Lo último que puse Lo último que apure Que log VIDA